Voy a mandarle un mensaje a alguien que quiere asustarme He toreado muchos bueyes que no han podido cornarme Menos un becerro pinto, hijo de su pinta madre Dile a tu vato, cheparra, que tenga mucho cuidado Porque por su propia boca se han muerto muchos pescados Dile que guerra anunciada nunca mata dos soldados Te la pasas presumiendo que traes un compa pesudo Vergüenza debía de darle al pobre vato cornudo Ni modo que no lo sepa que cualquiera te hace nudo Quieres echarme a tu vato para darme una madrina Yo también le traigo ganas a ver si el compa se anima Yo creo que a ese buey le falta lo que ponen las gallinas Felicidades chiquita, trae muy buena maquinita Que más de todos calibres Por ahí dicen que tu vato me tiene reteartos celos Me tiene mucho coraje porque fui tu picayelo No más que me colme el plato, vas a ver que vuelan pelos Dile que no eres mi tipo, mejor me quedo soltero No soy como los ratones, no más de un solo agujero Yo soy como las culebras, me gusta cambiar de cuero Si quieres que sea sincero y la verdad te la diga Del modo que yo te quiero, solo tiene una medida De la cintura pa' abajo y las rodillas pa' arriba Gracias por ver el video